¡Suscríbete al canal! ¡Mira ahí! ¡Toma boludas! ¡Asto! ¡Asto! ¡Cuidado! ¡Está atrás! ¡Está ganando de 25! ¡El 210! ¡Las casi! ¡Esa es de 100! ¡Ya! ¡Ya lo vi! ¡Es a N! ¡Mira allá arriba! ¡Le están disparando a ellos! Podríamos aprovechar y parar nosotros también en él. Me había llevado al otro por allá fuera de zona. Uh, le pegué. Ay, qué putas. Ahí abajo. Uh, otro abajo. Ay, otra vez porque... No, 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 no. Tú lo ves, puto. No, 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 no. No, 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 no. Sí, ya están en el mismo lugar. Sí. No, 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 no. Vamos a ir corriendo. Vamos a ir corriendo. Vamos a ir corriendo. Tienen gente en 140 ustedes. Venen. ¡Que nos vienen dije! ¡Arriba! ¡Ah, ah! No muelo. ¡Ah, ah! ¡Vale! 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 El ultimo ha terminado ¡Protitoto! ¡En el culo! ¡Oh! Fija por el culo Abajo ese ¡Oh! Muere, estúpido ¿Ese es el que me mató? Sí Todas las armas se las tiré atrás ¡Mirate! ¡Oh, mirate! ¡Mirate! Fija por el culo Lo tenés grabado